muy buenas queridos amigos y amigas del canal que tal como estáis pues bien aquí tenemos una cámara de exteriores ip que vamos a poder manejar con el móvil con la tablet y que vale tanto para android como para ios lo bueno que tiene es que la podemos conectar por cable si tenemos una centralita o por wifi en la primera cámara que tengo que se puede conectar tanto por cable como por wifi y además también tiene un motor con el que vamos a poder girar la pues eso para mirar desde un lado hacia otro arriba y abajo vale aquí vamos con el unboxing como siempre os enseño que viene en la cajita y bueno tenemos la cámara tenemos aquí manual de instrucciones que he seguido para poder ponerla en funcionamiento luego también tenemos un cable de alimentación que esto no nos viene nuevamente en cámaras de exteriores tenemos que comprar un adaptador y demás y nos viene este esta herramienta para quitar la tapita donde vamos a meter la tarjeta sd para almacenar ahí el vídeo la foto lo que hagamos nos vienen tres cable citó es un botón de reset uno para meterle una tarjeta uno otro para conectarlo por el r2 a 45 y el cable de alimentación luego nos viene un accesorio para poder ponerla en la pared o en el techo y los tacos y tornillos pues para no tener nosotros que comprarlo ahí lo viene bueno vamos con la configuración de esta cámara de una cosa interesante es que la vamos a poder configurar tanto por wifi como por cable ahora enseñaré cómo sería por cable lo que podemos hacer es que si tenemos una centralita con más cámaras pues lo que hacemos haríamos sería a unirla a esa centralita en mi caso no tengo centralita y lo que voy a hacer es conectarla por cable vale o sea perdón por wifi para ello nos vamos a meter en la google play en mi caso ya que tengo android también lo podéis hacer desde la dc ios bueno si queréis lo hacemos si os fijáis aquí tenemos un lector de código qr y el manual de la cámara nos viene el código qr ahí lo tenéis vamos a escanearlo le damos a browse website y aquí nos va a parecer que no podemos descargar la aplicación tanto para android como para ios yo me voy a ir a android le vamos a dar instalar la fine cam max se llama la aplicación y lo que vamos a hacer es como he dicho conectarla por wifi es interesante ya que este tipo de cámaras como como estas de exteriores y demás las que yo he tenido no tenían posibilidad de conectarla por wifi así que es una pega vale yo en mi caso en el campo que tengo wifi no tengo la centralita pues no podría ponerla en este caso sí así que bueno aquí tenemos la aplicación lo que hacemos ahora le damos al más arriba a la derecha y vamos a añadir la cámara ahí nos sale un lector que lo que tenemos que hacer es enfocar en la cámara el lector de código qr que es ese ahí estáis viendo y vamos a esperar a que nos dé más información la aplicación he tenido que resetear la cámara simplemente en uno de los botones que os enseñaba antes en el unboxing vamos a tener que quedarlo pulsado a cinco segundos que ahí está ahora me está diciendo que continúe con la configuración vamos a darle aquí a configuración wifi ahí me está diciendo que reset vamos a darle otra vez a reset cinco segundos ahí está veis sólo va a decir bien paso a paso una cosa que no me ha gustado de la aplicación es que la traducción al español está muy mal hecha y bueno si no vamos a enterar pero nos va a costar un poquito porque hay algunas palabras que ponen ahí que no no tienen sentido bueno vamos a esperar a que waiting for the configuration vamos a dar la siguiente paso le damos ok le damos a siguiente y aquí en este caso vamos a irnos a la red wifi y vamos a seleccionar esa que nos dice ahí en este caso vamos a darle a a ver si sale va a ser una wifi que emite la cámara vale aquí está la ipc gpt bueno le damos no vamos a conectar desde el móvil con la cámara directamente a través de esa red wifi interna que ha creado le damos a la aplicación seguimos y ahora sí nos va a decir que seleccionemos nuestra wifi vale así que vamos a darle primero le damos a dar aquí porque si no no me va a dejar seleccionar la wifi aquí está vamos a seleccionar la wifi de nuestra casa de nuestro local de nuestra empresa de donde estemos vamos lo que si no soporta es de 5g muy importante ya que como tengamos red 5g como tengamos configurar el router con una red 5g no lo va no lo no lo vaya a poder configurar solamente dos redes 2 con 4g meto la contraseña y esperamos a que se sincronice fijaos que rápido se ha configurado ahora le ponemos un nombre a la cámara de ponerle de raza conexión completada y ya está ya tenemos la cámara configurada con nuestro móvil ahora lo que vamos a hacer es mirar la aplicación voy a enseñar un poquito que podemos hacer con esta aplicación podemos configurar muchas cositas y vamos a esperar a que se nos llegue la imagen aquí está ahí está veis aquí tengo mi mano hola 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 ahora ya cuando la coloque os enseñaré más cositas bueno vamos a ver qué podemos hacer aquí fijaos tenemos aquí la calidad de la imagen vamos a darle a 1080 vamos a darle aquí al altavoz para que recoja la cámara el sonido y lo podamos escuchar a través de aquí de nuestro móvil aquí tenemos las notificaciones de las fotos que hemos hecho y demás el ptz esto es para manejar la cámara a través de el joystick también y muy interesante que tiene esta cámara es que tiene zoom óptico x 4 aquí veis que le podemos aumentar el zoom que es óptico significa que no va a perder calidad vale y luego además tenemos fijaos cómo va auto enfocando la cámara tiene el auto enfoque fijaos a ver vamos a moverla aquí un poquito que parece que ahí tiene objetos muy cerca y no nos enfoca vamos a levantarlo un poquito a ver si ajusta ahí ahí está veis ya auto enfocado vamos a poner un objeto cerca ahí se corrige el auto enfoque veis perfecto y además tenemos para hacerle lupa zoom digital esto sí que va perdiendo calidad conforme nosotros le vayamos dando zoom vale así que muy interesante que tenga azul óptico muy muy interesante es la primera cámara que tengo que lo tiene luego el siguiente botón es para ponerlo en pantalla para mí acá ahí lo tenemos vosotros lo veréis raro porque lo tendréis la imagen vertical y luego aquí abajo lo que tenemos es para hacer una foto para poder comunicarnos con la cámara hola 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 se escucharía lo que he dicho a través del altavoz de la cámara y para hacer vídeo para grabar vídeo luego grabar un vídeo bueno voy a enseñar ya un vídeo que grabado en calidad 1080 1080 de día y otro de noche para que veáis qué tal se ve bueno pues aquí lo que os estaba lo que os digo porque no tenía puesto el micrófono no lo ha recogido la cámara es que bueno vamos a probar lo que sería el zoom óptico vamos a darle bueno al más para que empiece a hacer zoom y vais a ver pues cómo hace zoom pero sin perder calidad ahí estáis viendo también cómo va auto corrigiendo el enfoque la cámara a veces le cuesta un poquito pero bueno al final luego lo consigue ese es el máximo de zoom óptico ahora lo que voy a hacer es darle al zoom digital este sí que va a perder de calidad porque lo que hace digamos que es un zoom pero de de la imagen que está grabando de los 1080 así que vamos a verlo la verdad que me ha sorprendido porque es bastante potente aumenta muchísimo ahí vamos a estar recogiendo no sé por qué el zoom digital no se ha grabado en el vídeo no no se ha grabado en el vídeo porque yo le he dado zoom digital y dice el móvil sí que lo veía curioso bueno ahora he apagado la luz para que veáis cómo se ve con de noche voy a cerrar todas las persianas para que se active el modo noche y bueno ahí veis un poquito voy a hacer otra vez el zoom óptico así que se pierde mucho el enfoque pasa lo mismo que a los móviles de noche que cuando intenta auto enfocar le cuesta más por la por la baja luminosidad pero bueno es cuestión de tiempo ahí además la cámara bueno va a estar fija y no va a tener que estar auto enfocando todo el tiempo bueno si seguimos con lo que sería la aplicación aquí tenemos que podemos programar lo que sería la cámara vale para que por ejemplo se ponga a grabar la detección de movimiento pues a la hora que nosotros pongamos vale simplemente vamos a configurar esto desde la aplicación del ordenador aquí tenemos en ajustes el código este por si queremos compartir esta cámara con otras personas para que puedan acceder a ella simplemente le vamos a pasar este código qr ellos se meten en la aplicación meten el código en la aplicación y ya podrían y ya tendrían acceso a la cámara aquí en ajustes que tenemos detalles de la cámara bueno por la versión de la cámara si está actualizada la contraseña que le podemos meter la hora de lo que sería la cámara por si la queremos programar vamos a ponerle a nuestra en madrid parís horario de verano si vamos a ponerle que vaya cambiando el horario según aquí en españa se cambia en verano la red de cambiar esto nada vale aquí nos dice la ip para favor va la tarjeta no tenemos no tengo tarjeta insertada así que no podemos hacer nada y lo que podríamos hacer es formatear la aquí en vídeo alarma vamos a poner veis la lo que sería la traducción que no está bien hecha vídeo establecido el cierre todo el tiempo vídeo alarma no tiene mucho sentido eso pero bueno aquí tenemos la detención de movimiento la tengo activada el sistema de distribución global es a mí es esto lo tendré que ver luego a ver qué es la detección de movimiento lo que sería digamos la sensibilidad exactamente la sensibilidad de la atención de movimiento si lo queremos más alto medio o bajo tiene como cinco niveles eso está bastante bien para que por si se mueven los árboles pues nos va a saltar la detección de movimiento si lo tenemos en sensibilidad muy alta si le vamos bajando la sensibilidad aunque se mueva la rama de los árboles no nos va a saltar no va a saltar o cuando entre una persona vale por ejemplo notificación de eventos esto es por si no queremos que nos notifique al móvil aquí tenemos que nos notifique al móvil cuando detecte movimiento nos saltará una alarma en el móvil eso nos vale también para tener como un sistema de alarma no sólo una cámara de vigilancia sino también va a estar el movimiento y va a ser como si tengamos como si tuviéramos una alarma puesta en el local o en el campo o donde sea entendéis la cámara de ajustes de sonido bueno si queremos subirle la sensibilidad del sonido el modo ambiente si queremos meterle más ejercicio esto por si tenemos la cámara colgada del techo lo que vamos a hacer es voltear la imagen y el reloj como marca de agua veis que la traducción es regulera pero bueno no vamos no vamos entendiendo y bueno esto sería la aplicación de la cámara no tiene no tiene mucho más bastante completita está bien y ahora lo que voy a hacer es instalarla en la terraza así que vamos a ver bueno para ahí tenéis chicos la cámara conectada vale está provisional vale pero bueno os hacéis una idea de cómo queda el cable lo he pasado por aquí la tapa estará atornillado luego con dos tornillos que venían primero puesto la tapa está gorda la atornillado aquí y luego puesto la otra donde ya viene la cámara con en los dos tornillos ahí vale así que ahora lo que vamos a hacer es a través de la aplicación vais a ver cómo se cómo se mueve y vamos a hacer una prueba de vídeo que luego bueno ya habré enseñado imagino porque esto es después el tema de instalación y lo bueno que tiene esta cámara que es resistente al agua así que bueno y al sol está preparada para exteriores así que vamos a verla como gira para que vosotros veáis bueno había un sol se ve poco se ve poquísimo pero bueno espero que luego en ordenador se vea bien y aquí bueno aquí tengo el control así que lo que voy a hacer es ir metiéndole vamos a darle a grabar vídeo para que veáis lo que voy a estar haciendo un momentito que lo tengo en vga vamos a meterle 1080 imagino que esto se salvará en él en la el orden en el teléfono porque no tengo cámara puesta así que bueno vamos a ver desde aquí vamos a ir moviendo la cámara para que vayáis viendo cómo va vale ahí tenemos a izquierda bueno pues aquí tienes el precio de la cámara son 69 euros 70 euros esta cámara de exterior 1080 con posibilidad de girar con el zoom óptico sin tarjeta sd tiene otra acción de que si queréis una tarjeta sd pues la podéis añadir vale os la van a cobrar lógicamente y bueno aquí la tenéis en la tienda de aliexpress echar un vistacito si queréis a las especificaciones por si se me ha pasado comentar algo aquí tenéis algunas muestras estas van a perder calidad porque al comprimirse y subir las pierden calidad pero bueno son cámaras que la cámara está bastante bien así que bueno es recomendable por mí ya me despido espero que haya gustado este vídeo de esta cámara si estáis buscando alguna de exterior está bastante bien y nada nos vemos en el siguiente chavales hasta luego chau